Radio Jerez Cadena Ser Buenas tardes por decirles algo después de las noticias que estamos escuchando que ya saben ustedes que después de darnos la tabarra durante meses con el coronavirus, luego con la política y ahora con la guerra la verdad que vamos a hablar en cofrade y de cofradías durante esta hora en esta sintonía de Radio Jerez de la Cadena Ser alcanzamos el programa decimosecto de esta cuatrigésima temporada en el que vamos contando de todo lo que ha acontecido en el mundo de las cofradías en esta semana y lo que vamos a ver en próximos días a título de introducción o de portada en esta revista cofrade que hacemos cada sábado pues siempre hacemos repaso de lo que ha sido la actualidad pero la verdad que con los acontecimientos que estamos padeciendo últimamente a uno le quedan pocas ganas de hablar de las cosas de las cofradías en el inframundo de las cofradías por eso yo quería que en estos momentos antes de entrar en sintonía cofrade pues enarbolar la bandera también de la paz porque el Papa lo anunció en esta semana y han sido las cofradías todas prácticamente de España pero particularmente las jerezanas las que como digo han arbolado esas banderas de la paz y como siempre las cofradías han estado en la vanguardia de todas esas necesidades que de un modo u otro nos demanda la iglesia ya sean caritativas y sociales o como en este caso pues alzando la voz por la paz en Jerez tenemos tres hermandades que tienen titulares con ese nombre dos dolorosas y un señor, un Cristo y bueno, ahí también nosotros queremos hacernos eco de esas palabras del Papa y hablar de la paz tan necesaria en esta locura que se ha generado en esta semana locuras son también el mundo de las cofradías para los cofrades que vemos más cerca el inicio de nuestra Semana Santa en este día de hoy seguramente nos estarán sintonizando pues muchos equipos de mayordomía que están afanándose en montar los altares de culto puesto que ya la cuaresma comienza el próximo miércoles intensa será como siempre los de esa mano y de esa pie que se convoquen para ese miércoles de ceniza miércoles de ceniza en el que se va a dedicar el ayuno a la paz así que nosotros apostamos por eso, por la paz paz con mayúsculas y que esta locura y este sin sentido acabe pronto hablamos en cofrada a partir de nada hasta la hora de la tarde aquí en Trabajadera creo que teníamos la carrera oficial de Dulce preparada realmente bonita y muchas entidades bancarias muchos comercios de la calle Larga sobre todo habían sacado su... esta es la noticia de la tarde 7 menos 10 la cruz de guía con sus cuatro faroles de guía se ponen ya en el dintel de la puerta de este templo de la parroquia de Madre de Dios tenemos Semana Santa en Jerez por unanimidad han dicho no cesan el año que viene estaremos otra vez en el mismo sitio y a la misma hora y estas son las 5, estos son los momentos que quedan grabados en todos los cofrades que estamos aquí alrededor de la viejeta y estos son los momentos que hago inseguridad esa misma gente que critica son luego los que cuando se ponen un vídeo cofrade tienen un orgasmo cofrade cuando ven el saludo de San Gonzalo con el baratillo la misma gente y es que eso es lo que no vale o sea no vale que en un lado sí y aquí no yo tal como yo lo entiendo ¡Vámonos! Trabajadera el programa cofrade de Radio Jerez cumple 4 décadas de emisión ininterrumpida la banda sonora de nuestra Semana Santa no se detiene 40 años de trabajadera 40 años de pasión por la Semana Santa de Jerez 12 y 7 minutos este sábado 26 de febrero el último de los fines de semana ya en los albores de la cuaresma hace unos días conocíamos la noticia de que se había dictado por parte del TEAR al Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía se había pronunciado cerca de una serie de escritos que se habían mandado por parte de distintas diócesis abrió la veda la ciudad de Murcia hablamos de los IVA que se cobraban en los palcos si habían que tributar las hermandades y cofradías a Hacienda cuando estamos haciendo una labor social o cuando el destino de esa venta de palcos si ustedes me permiten la expresión de los abonos retirados los abonos de los palcos y si ya en Semana Santa llevaban ahí el impuesto del IVA pues bien a esos escritos ha habido respuestas por parte de Sevilla creo que en Málaga también hay alguno que otro en el sentido que efectivamente pues el IVA no debe ser imputado en ese sentido así que las hermandades de las diócesis que habían pues bueno incrementado el abono con el IVA del 21% a los abonados pues se verán obligados más tarde o más temprano y digo más tarde o más temprano porque no sabemos si el día de hoy ha recurrido a Hacienda a esa cuestión que hacía el Teara y desde luego si sea lo que sea lo que tenemos claro es que de un momento a otro pues el IVA habrá de ser vuelto los abonados en Jerez que no nos consta que haya llegado todavía nada pero vamos a hablar un segundo con eso antes saludamos a Kiko hola Kiko tú que tienes de eso constancia no, que a Jerez no tiene constancia todavía no le ha llegado el escrito me extraño porque en Cádiz ya ha llegado en Cádiz ya ha llegado en Cádiz ya ha llegado y Sevilla y no sé si más tiene que llegar a Jerez bueno a la fuerza sí o sí si recurrió evidentemente la tiene que ir al dictamen bueno le ha llegado antes a la de Sevilla ahora Juan Antonio Sánchez y Calimbo buenas tardes a todos sí vamos a sí pues para ello vamos a acudir a la fuente vamos a esta radio Sevilla de la cadena C hasta el comentario y la opinión del director del programa Cruz de Guía Paco García buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes compañeros bueno pues la verdad es que allí la noticia sí se ha difundido y sí ha llegado y la verdad es que bueno hay un poco de de que la cosa está clara pero también con concierto con con cierta retranca de posibilidad de recursos por parte de Hacienda en este asunto ¿verdad? sí no hay que echar las campanas a vuelo ¿no? en este caso porque bueno cabe la posibilidad como bien apuntan de que Hacienda recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hasta que no se determine lo que pueda suponer este recurso pues no va a haber posibilidad de que los abonados recuperen ese dinero ¿no? que pagaron en concepto del impuesto de IVA sobre las sillas de la carrera oficial aquí en Sevilla yo recuerdo yo recuerdo que cuando salió el tema y recurrió el consejo de Sevilla tuvo el presidente Paco Vélez en Cruz de Guía en los micrófonos de Radio Sevilla de la cadena SER y bueno que su recurso era en principio porque se quitara ese impuesto de IVA sobre la silla de la carrera oficial que es lo que finalmente ha aprobado el Tribunal Económico al que hacéis referencia pero que si no era la exención completa del impuesto que al menos se rebajara al IVA cultural del 10% y lo que sí aclara Paco Vélez que en cualquier caso fuera la exención total o fuera la reducción al 10% de ese IVA cultural el dinero que ahora pagan los abonados en concepto de IVA se les iba a devolver otra cosa es que va a ocurrir ahora después del reciente reglamento de sillas y abonos que ha aprobado el consejo de Confradías con el voto favorable de la mayoría que no todas no ha sido unánime la mayoría de las hermandades lo que sí Paco tiene claro el consejo de Sevilla el presidente y su consejo los consejeros es que en el caso de tener esa devolución lo repercutiría en la devolución a los abonados sí a los abonados porque son los que pagan cuando tú como abonado vas a sacar tu silla el 21% de IVA lo paga el abonado con lo que si finalmente se devolviera pues sería repercutiría en el abonado lo que te iba a añadir es que hay que ver lo que determina en este sentido el nuevo reglamento de sillas y abonos de la grada oficial recientemente aprobado como te digo que entre otras cosas determina que si hubiera suspensión de la semana santa por tercer año consecutivo a causa de la pandemia Dios no lo quiera una cuestión que dio tanto que hablar al principio en el año 2020 y generó tanta polémica el nuevo reglamento determina que el abonado no tiene derecho a devolución del dinero de la silla con lo que vamos a ver si hay algún añadido hombre yo creo que no que yo le he echado un vistazo por no conozco en profundidad ese nuevo reglamento pero no quiero recordar que no se establecía nada o no decía nada al respecto de la devolución del IVA o de la sanción del IVA si finalmente bueno pues no iba a repercutir en el abonado yo creo que si fue el compromiso de Paco Vélez hace cuestión de dos o tres años cuando en el año 2018 creo que cuando se presentó este recurso y entiendo que si finalmente hay exención del impuesto del IVA pues va a repercutir directamente en el abonado ¿no? Don Francisco buenos días soy Kiko y el oyente tuyo cada lunes las ondas de la radio Sevilla así que dicho esto no sé si conoce ahora mismo las espadas estarán en alto porque claro Hacienda tiene un plazo para recurrir esta sentencia de un mes más o menos o sea que de aquí hasta que pase un mes de la comunicación de la sentencia o del dictamen del tribunal económico bueno puede ocurrir que Hacienda entre o no entre a mí me da la nariz que esto va a ser una cuestión más política que técnica ¿eh? Sí bueno los técnicos de Hacienda ahí están y ellos sabrán lo que tienen que hacer ¿no? no sé si verán la guerra perdida o han perdido una batalla y ven posibilidades de ganar la guerra todo esto entre comillas ¿eh? que tal y como está la cosa ahora hablar de guerra casi casi da apuro ¿no? mejor pero va a depender de los técnicos de Hacienda hombre yo si cabe la posibilidad de recursos y Hacienda recurre bueno pues habrá que esperar a ver qué determina en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuanto a ese recurso y estar muy pendiente de lo que dictamine porque bueno puede haber noticias favorables para los abonados de la silla de todas maneras apelaremos a la ministra de Hacienda que es una andaluza y que en fin que es una meireita para aquí para abajo que se le dé cuento sobre todo en el trasfondo de todo esto pensar a dónde va ese dinero ¿no? porque bueno uno piensa bueno esto los consejos de confradía escogen este dinero para lucrarse o las hermandades para lucrarse es verdad que aquí el dinero de la silla se reparte después entre las hermandades de penitencia de gloria las sacramentales que sí que puede que que alguien haga algo para velajuar de sus titulares pero que fundamentalmente casi todo ese dinero repercute después en las obras sociales de las hermandades exactamente y en patrimonio eso es claro efectivamente muy bien Paco pues te agradecemos el contacto estaremos ya pendientes de esa próxima cita el próximo 19 de marzo especial trabajadera y ahí estaremos de nuevo contigo con la madre y maestra como se suele decir un abrazo fuerte hasta Sevilla eso quería daros las felicitaciones por esos 40 años de programa que bueno esto es un lujo que el programa cofrade de Radio Jerez de la cadena Sera en Jerez pues cumpla 40 años un abrazo grande y que lo veamos un abrazo fuerte venga hasta luego rebajas rebajas en Briole en artículos de liquidación aprovecha las rebajas más esperadas transporte y montaje gratis en Jerez Parque Empresarial y en Puerto Real Polígono Tres Caminos Briole comprometidos con la calidad Puebles Briole Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 31 de julio patrocina Finetwork patrocinador principal de nuevo te gustaría estudiar una FP oficial del sector sanitario pero tienes poco tiempo disponible en Albor podemos ayudarte matrículate ahora en una de nuestras FP online con apoyo presencial y estudia a distancia con un apoyo de 6 horas de clases presenciales a la semana Albor Cádiz la FP que mejor se adapta a ti infórmate en 956 30 40 50 actualiza tu vivienda o negocio con pequeños detalles que marcan la diferencia al mejor precio en Ferretería Jerez nuevos modelos de manillería tiradores y accesorios de cerrajería y herrajes siguiendo las nuevas tendencias griferías y barras de ducha de diseño con acabados especiales en cromo titanio y negro mate cambia tu baño en un clic gran variedad de productos de cerrajería domótica y seguridad con marcas líderes en el sector pinturas de calidad con nuestra nueva máquina tintométrica tráenos una imagen y sacamos el color deseado al instante esto y mucho más en Ferretería Jerez Ferretería Jerez apuesta por el comercio local sorprenda tus 5 sentidos y ven a Quorum restaurante, terraza, copas coctelería actuaciones en directo Quorum fusiona tradición e innovación y ahora ven a conocer nuestra zona de tapeo para compartir los mejores momentos podrás disfrutar de nuestros platos por mucho menos de lo que imaginas te esperamos en Restaurante Quorum en Avenida Caballero Bonal Jerez despierta tus sentidos ahora en nuestra nueva zona de tapeo bienvenido a Quorum 12 y 18 minutos de este sábado 26 de febrero vamos casi a paso de agua porque tenemos muchísima información que ofrecerles en esta mañana de hoy dentro de la actualidad de las cofradías hoy tenemos un acto importante creo que una de las hermandades que han avanzado más en el tiempo haciéndose a sí misma tendiéndose su idiosincrasia propia es la hermandad del perdón y hoy mismo presenta lo que son el anhelo que tenían los hermanos de esta hermandad desde hace bastantes años que es completar el paso de misterio con esas dos tallas que van a acompañar al sereno Cristo del perdón hablamos con Eva Castañeda buenas tardes Eva buenas tardes encantado de saludarte igualmente oye que hablábamos de eso hoy se cumple uno de vuestros anhelos más bueno que tenéis más albergados en vuestro corazón completar el misterio cuéntanos pues sí la verdad es que es un día de muchísima ilusión muchísimos nervios y bueno no dejamos de acordarnos de todos nuestros hermanos fundadores que bueno gracias a ellos que pusieron en esos estatutos fundacionales que en cuanto la hermandad pudiese se lo pudiese permitir tenía que acabarse el conjunto escultórico y bueno después de 50 y tantos años ¿no? pues ha llegado ese momento estamos muy orgullosos y con muchísima ilusión y felices por supuesto y esta tarde se presentan esos ladrones gestas y dimas y ahí no queda la cosa porque la hermandad del perdón ha tenido que reformar y adecuar esas dos nuevas tallas al paso ¿no? por supuesto para poder completar este paso de misterio pues obviamente hemos tenido que hacer bastantes ajustes en el paso de hecho la mesa de paso es totalmente nueva para que pudiesen encajar los cajillos también pues la disposición del señor en el paso es diferente ahora vendrá mucho más atrás pues para darle un poco más de sentido ¿no? a ese pasaje bíblico por tanto hemos tenido que cambiar lo que es la mesa del paso poder ajustarla y bueno pues muchísimos cambios muchísimos muchísimos nervios porque además como sabéis bueno pues también estamos nos preocupa mucho esta obra que tenemos aquí en el parque de Caral Domingo de Ramos entonces bueno pues sí que tenemos mucho trabajo por delante estas próximas semanas pero ya te digo que con muchísima ilusión y bueno con muchas ganas de trabajar que es lo que los cofrades estábamos esperando que la pandemia nos diese una tregua para poder trabajar y además que tenéis que trabajar para ver cómo sale el paso por las puertas angostas de ese templo de la ermita de guía las calles como tornería bueno que os queda todavía probar cuestión de espacio ¿no? de pasar el paso por esos sitios sobre todo la salida pues sí eso tenemos varios puntos complicados como por supuesto son la salida ahora también pues bueno tanto la entrada la salida como la entrada obviamente tenemos que trabajar y de hecho ya estamos trabajando en ello y intentando buscar la mejor solución también bueno pues tenemos esa incertidumbre de cómo va a ser nuestro paso por toda la calzada del arroyo y por parte de José Luis Díez que como sabéis pues bueno también estamos inmersos en esa obra que tenemos en nuestra ciudad y que no nos pilla tanto a la ida como a la vuelta yo digo que este es el año de las obras porque estamos rodeados de esta fuente bueno ¿cómo voy a sacar el paso entonces? porque el señor bajaba o no bajaba estas imágenes están fijas en el paso ¿cómo lo voy a hacer? el señor bajaba el señor seguía bajando aún así hemos hecho hemos elaborado el paso de forma que las patas puedan bajar casi 40 centímetros también así que bueno que será una salida bastante complicada pero no me cabe la menor duda bueno pues que todo saldrá como nos merecemos los cofrades y como se merece la hermandad bueno Eva que ha sido un placer saludarte esta mañana tenemos muchas cosas para hablar contigo pero tanto tú como nosotros tenemos casi que vamos a paso de agua así que gracias Eva por estar con nosotros de verdad un abrazo fuerte gracias a vosotros ya sabéis que estoy encantada de hablar con vosotros muy bien Eva oye por cierto que el acto de esta noche actúa una banda la banda de los remedios que se estrena con el misterio bien bien oye Adrián Zurela que yo antes no le había saludado claro y que es que Adrián cada vez que habla va a ser papegada es que es el director de cofradía cuanto más el director de cofradía que es él porque al fin y al cabo nosotros somos menos peones de la información cofrade él es el director de cofradía y siempre está en segundo plano pero no por ello no por ello no por ello conoce como los directores de cofradía todas las cosas que van aconteciendo en una carrera física ¿qué es lo que te iba a decir? los intereses hijos entonces que ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado hoy? bueno 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 lo que ha pasado es que hay un disjusto general con la cuadrilla de mujeres del colegio de la calle cabeza el cabatá es Jaime Gutiérrez que es también hermano mayor del rosario de cabatá te refieres al colegio de la calle cabeza de María Auxiliadora eso es eso es que normalmente tenía una cuadrilla de mujeres desde hace muchos años eso es que también por cierto procesionó en Sambla una cuadrilla que bueno que estaba consolidada era la única cuadrilla de mujeres de nuestra ciudad de Jerez y que parecía que eso que estaba consolidada y que seguía año a año cuadrilla completa de mujeres completa de mujeres no mixta bueno que ya no va a ser cuadrilla de mujeres lo que estás diciendo ¿no? bueno te ha adelantado le iba a contar paso por paso lo que pasa es que este año Jaime Gutiérrez decide no contar con las mujeres nos dicen que hay pocas mujeres que no tiene una buena cuadrilla que por tanto lo que decide es darle paso a los jóvenes a los niños de este colegio para que porten a María Auxiliadora todas las tardes de mayo de cada año esto es que lo que ocurre que causa malestar en las mujeres costaleras por redes sociales sobre todo por Facebook ponen a parir al capataz que si el capataz no has echado que si esto no puede ser incluso cargan las propias mujeres contra el colegio contra la bueno 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 nos lo hemos podido hablar con Jaime y nos dice que bueno que se ha decidido de manera unánime también con con la responsable de esa procesión y que no hay nada más que bueno este año no se decide contar con las mujeres y ya está que yo creo que también va a contarnos Adrián que la hermandad de perdón la parroquia de las viñas va a cobijar también la hermandad del consuelo y veis la hermandad del consuelo que está que está que está ahora mismo con la mojita pero que va a salir va a salir la tarde de las viñas recordar que hay ambientitos las viñas la propuesta la propuesta de San Miguel era porque no solo ellos no tienen capilla ahora mismo sino que además las viñas estaban en obras por tanto tuvieron que estar por San Miguel para 2020 como se pudo producir y ya la capilla la viña está arreglada pues salen de las viñas en su parroquia pero al fin y al cabo son cuatro pasos lo que va a decir pues eso que dicen los de las viñas y los de las viñas los hermanos de la hermandad de la exaltación pues están preparando pues la forma de formar el cortejo en el exterior del templo para ellos están pensando montar una gran carpa porque es que no tienen un sitio materialmente posible para albergar el gran cortejo que tiene la hermandad para poner el cortejo pero si al aire libre puede estar perfectamente ¿no? bueno, hasta ahí podemos contar ya hablaremos si es para proteger de la lluvia no, es para montar el cortejo como lo montaban los judíos en la calle ¿cómo era? no sé yo por ejemplo de Valderrama alguna hermana de allí no muestra de carpa usted oye que nos tenemos tenemos que nos vamos con los 40 años de trabajadera vamos a disfrutarlo un poquito retomar esa comunicación ahora sí José Manuel Medina buenas tardes bien les decía que teníamos con nosotros su cara también refleja muchísimo el ánimo que tiene de la localidad sanluqueña Antonio Ramos buenas tardes hola muy buenas tardes en el cielo como se quiera esta hermandad Dios mío sale a la calle cuando estamos a una los cofrales de verdad allí se encuentra nuestro compañero Jaime Cantizano Jaime muy buenas tardes muy buenas tardes Juan Ignacio nos encontramos y desde aquí podemos contemplar perfectamente todo lo que es la porvera que está de lado 40 años de trabajadera 40 años de pasión por la semana santa de Jerez 40 años de trabajadera recuperando siempre protagonistas que pasaron estuvieron en la casa colaboraron con nosotros con esta programación de Radio Jerez de la Cadena Sera en Semana Santa en el día de hoy un histórico alguien que lleva muchos años fuera de nuestra ciudad aunque vuelve asiduamente y que está desempeñando su labor profesional gracias a bueno a lo que él sabe hacer muy bien que es hablar por la radio por la tele no es otro que Ángel Gutiérrez querido Ángel Gutiérrez buenas tardes hola buenas tardes Juan Antonio bueno lo primero me alegro de tenerte en antena en directo aquí en esta que fue tu casa tantos años pues sí hombre muchas gracias por haber contado conmigo para participar en este recuerdo de los 40 años de trabajadera y oye lo histórico no sé si me viene un poco grande tanto como histórico no sé qué decirte Juan Antonio bueno pero la verdad que como fue tu paso por aquí por Radio Jerez esta participación también Semana Santa donde se trabajaban tantísimas horas pues sí bueno yo era muy joven era bastante joven y hice lo que pude yo estaba aprendiendo aprendiendo a hacer radio y trabajar o colaborar en Semana Santa era una faceta más otra actividad otra otra cosa más que podía hacer dentro de la radio así es que desde la juventud desde la inexperiencia pues yo hacía lo que podía escuchaba a los que sabíais que sobre todo recuerdo a José Antonio Mastrales de la Peña que era pues eso una referencia para todos y yo intentaba pues eso aprender 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 y hice lo que pude la verdad es que me divertía pero pasaba bien yo os admiraba e intentaba pues eso pillar mucha ciencia de lo que decíais y de cómo lo decíais para no meter la pata pero desde luego recuerdo que una pata sí que metía de algún paso que se barnizaba cuando era de madera de todas formas y las carreras con la luz del móvil había que llegar a los sitios ¿verdad Ángel? como fuera sí había que llegar a los sitios y oye la verdad es que yo recuerdo eso con mucho con mucha nostalgia ¿no? eran momentos bonitos ya digo el aprendizaje de una profesión en la comunicación y la verdad es que a mí me gustaba me gustaba eso de ir a buscar los pasos a ver la salida a ver la entrada e intentar trasladar esa emocionalidad que se vivía en la calle trasladarla a través de la radio esa cultura de emisora pues de ciudad local de información local donde una persona bueno pues desde informativos a deporte a semana santa o magazine tiene que llegar a hacer incluso musicales en 40 principales como en tu caso pero tu vida cambia Ángel te llevas a Madrid y bueno hoy desarrollas tu profesión en el grupo A3 Media entre otras instituciones sí bueno yo como los que conocéis ya sabéis que me marqué hace ya bastante tiempo 20 años hace ya cumplí hace no mucho 20 años en Madrid vine con la ilusión de trabajar con mi voz pero de una manera artística pensando en el doblaje y en la locución profesional y bueno pues sí me desenvuelvo en este ámbito profesional desde hace tiempo también estoy vinculado ahora a la formación dando clases en un máster de la Universidad de Rejo en Carlos por supuesto de locución también imparto clases en A3 Media Formación que tienen un área de negocio dedicada a la formación e imparto cursos como no de locución con lo cual vivo de la comunicación vivo de la voz que es lo que me gustaba y era el sueño que yo tenía así que que contento y recordando por supuesto estos inicios míos de profesionales que bueno yo yo pensaba que a ver jugaba jugaba a a hacer radio ¿no? pero es verdad que aprendí y fueron unos años preciosos porque en aquellos años desde luego la radio era una hermandad con el más amplio sentido de la palabra y valga valga el comentario para hablar de eso de lo que impone lo que importa ser una hermandad ¿no? todos hermanos y buenos compañeros además pues muchísimas gracias Ángel abrazo fuerte un abrazo feliz aniversario muchas gracias mucha salud también para ti un abrazo fuerte desde Radio Jerez un abrazo te gustaría estudiar una FP oficial del sector sanitario pero tienes poco tiempo disponible en Albor podemos ayudarte matrículate ahora en una de nuestras FP online con apoyo presencial y estudia a distancia con un apoyo de 6 horas de clases presenciales a la semana Albor Cádiz la FP que mejor se adapta a ti infórmate en 956 30 40 50 por fin en Jerez inauguramos sede de Ampey en Ampey atendemos a todas las personas con diversidad funcional y contamos con una trabajadora social para poder ayudarles en todo lo que necesiten visítanos en las nuevas instalaciones de Ampey en calle Santo Domingo edificio Almería 2 22 bajo detrás del Coloma para más información entra en nuestra web ampey.org Ampey cuidamos de ti no te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Camilo en Concierto en Concert Music Festival el 30 de julio entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Camilo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 30 de julio patrocina en Suebs y Cadimar patrocinador principal Lenovo muévete por Andalucía si eres menor de 30 años y resides en Andalucía ahora tienes más fácil llegar donde te propongas de una manera cómoda segura y económica la nueva tarjeta joven de transporte te ofrece bonificaciones con un mínimo del 50% sobre el billete sencillo en tus viajes en autobuses metros tranvías y catamarán infórmate en las diferentes webs en los consorcios de transporte de Andalucía Junta de Andalucía ¿te preocupa que tu padre o tu madre pase mucho tiempo solo en casa? ¿has notado que necesita que le presten más atención? en el hogar del abuelo nuestros mayores disfrutan de actividades para mantenerse activos y motivados desde el juego y la ilusión favorecemos su autonomía para que se sientan plenos y felices llámanos al 956-323-968 reserva dos días de prueba y descubre los beneficios de asistir al centro de día en hogar del abuelo recuerda 956-323-968 ¡Vámonos otra vez con ellos! ¡Fuerta arriba! ¡Topo igual variante! ¡Apare! ¡Fuerta arriba! En Radio Jerez Cadena Ser Trabajadera Aquí seguimos en Trabajadera hasta la 1 de la tarde hablamos al principio de la paz de las hermandades que en nuestra ciudad tenían como titular esta pues bueno la necesidad que tenemos ahora en la paz y queremos acercarnos precisamente a una de esas hermandades que tiene por titular la Santa Cruz pero también a la Señora de la Paz Buenas tardes amigo Jesús Caro ¿Qué hay? Buenas tardes José Manuel Bueno, paz más que nunca ¿no? Más con el Señor de la Paz ahora que estamos en estos momentos tan difíciles Hombre, más que nunca Él lo sabe Dios ¿no? que parece mentira que en el siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas entre países europeos y en el mundo entero Bueno, el miércoles esta semana comenzáis el quinario si no me equivoco ¿no? estáis montando ya el altar de culto me imagino Sí, bueno el miércoles de ceniza no empiezan los cultos en sí bueno empieza la cuaresma y nosotros tradicionalmente ponemos en veneración al Cristo de las Misericordias al Cristo de las Misericordias el tribu empieza a partir de jueves con la predicación de Fray Juan Carlos del Cerro jueves, viernes y sábado y el domingo la función principal que la preside nuestro querido obispo don José este año Bueno, unos cultos de alta categoría diría yo más por los que conozco del padre Juan Carlos del Cerro González del Cerro ¿qué te iba a decir? también conocemos que no paráis de trabajar que estáis liados todavía con el misterio con las figuras que acompañan al señor de la Paz que estáis terminando el dorado del canasto creo también que este año que vais a presentar en ese sentido Bueno, en el sentido de sí se va a ver claro evidentemente no se ha ejecutado este año sino estaba preparado para que hubiese se hubiese presentado en el año 2020 y lo que se va a presentar este año que no se vio en el 2020 pues es la terminación del canasto entero concluido dorado con todas las cartelas que le faltaban y la tunica del señor Bordá y lo que sí se ha ejecutado este año que ya se aprobó en el cabildo anterior extraordinario la sustitución de algunas figuras del grupo escultórico y la y la modificación de algunas también y restauración presentamos el nuevo Caifás también este año pero sale en el paso del Caifás el nuevo el nuevo si sale ya este año porque el antiguo tiene una torsión del cuello un poco preocupante había que ponerle un collarín en equipo Bortarén y Bortarén y Bortarén una lesión montería en la cérdica bueno y la verdad que todo esto viene en conclusión de que la hermandad ya se ha sentado en el lunes santo se ha sentado como tal y estamos modificando o cambiando las cosas que en un principio pues normal ¿no? se hicieron a la ligera ¿no? bueno y la hermandad de Paz de Fátima adorando el paso haciendo tallas nuevas que acompañan a este misterio de la pasión que se representa cada lunes santo y ahora va y se mete en el rediseño o nuevo diseño del paso de palio comentanos claro ¿se habéis vuelto loco del todo? no hombre no es una cosa porque nosotros siempre que hacemos algo de esto lo decimos bien claro al camino de mano estos son proyectos a largo plazo hay que entender que el paso de misterio se estrenó en su fase de carpintería en el 2008 y estamos a 2022 no está concluido es decir que se han ido haciendo las cosas poco a poco pero bien ¿no? pues con el paso de palio el nuevo diseño que esta esta junta de gobierno va a presentar el día 24 de marzo pues pienso yo que si se aprueba pues sucederá lo mismo ¿no? será a un largo plazo se presentará algún año la bambalina delantera otro a la trasera otro a un lateral y iremos así confesionando todo lo que es el paso de palio siempre como te he dicho si los hermanos tienen a bien aprobar el nuevo diseño completo del paso de palio estamos hablando de respiradero bambalina delantera trasera los costados techo de palio salvo los varales y los candelabros de cola los varales llevan una modificación porque los varales hay que hacerle una rica y entonces vamos a aprovechar prácticamente el 80% del varal y lo que se van a hacer es unos basamentos nuevos y alguna pieza que lleva en el centro del varal y el remate de arriba pero los tubos siguen siendo los mismos Jesús soy Kiko buenos días o buenas tardes este año bueno ya se supo en 2020 que ya Virgen de los Reyes no iría tras el señor que habéis cambiado de formación musical ¿no? sí así es bueno nosotros teníamos en principio un contrato firmado con la agrupación musical Virgen de los Reyes que se renovaba automáticamente todos los años en el mes de septiembre a finales del mes de septiembre sí un clásico de Sevilla y con ninguna de las partes había ningún inconveniente surgió el inconveniente de que la agrupación musical Virgen de los Reyes el problema que tenía con los componentes es que esto era un lunes santo el martes santo trabajaba mucha gente por la mañana y ellos llegaban muy tarde allí a Sevilla esa fue la explicación que nos dieron y entonces nos dijeron que lo que sí podían hacer es venir con menos componente claro está al decirme que venían con menos componente digo pues bueno pues vamos a retomar el contrato de nuevo y también económicamente bajamos el contrato no se quiso aceptar de esa manera y decidimos rescindir el contrato oye que listo ¿no? Virgen de los Reyes pues mira ¿tó para mí? yo me parece que sí ¿no? porque pero bueno la verdad que tenemos buenas sintonías con ellos ¿no? yo pusieron el tema ese del horario y yo creo que los tiros iban por otro lado pero bueno para no ser un poquito brusco ¿no? pues tomaron la decisión de decirlo de esa manera pues Jesús que queremos estar contigo esta mañana para que nos dieras esa pincelada ya tenemos tiempo para hablar contigo y nos comentes con más detalle que vamos a hacer esos bordados que lo vas a ejecutar etcétera etcétera queríamos saludarte y enarbolar también en estos micrófonos la bandera de la paz con el señor de la paz de Fátima y por eso queríamos que estuviéramos en el día de hoy muchísimas gracias un abrazo fuerte Jesús un abrazo amigo José Manuel y un abrazo Kiko que les decía yo también anteriormente que esta semana hemos tenido dos noticias importantes por ejemplo ayer tarde que estuvimos todos los compañeros de Radio Jerez en la presentación del cartel del Vía Crucis magnífico por cierto magnífico es uno en tres porque en el figura de las tres imágenes que van a presidir ese Vía Crucis y después cada una de las hermanas tiene un cartel singular con sola su imagen pues también se presentó lo que es la guía de la cuaresma de la cuaresma todas las hermandades la han mandado a la Unión de Hermandades por lo que vienen siendo todos sus calendarios de actos que están plasmados en esa guía ayer mismo nosotros tuvimos oportunidad de colgarla en el Twitter de Radio Jerez de Trabajadera y allí pueden ustedes consultarla pero por lo pronto les anuncio que para el próximo miércoles santo pues estarán en ceremonia de veneración que no deben miércoles ceniza ya mismo lo que es tradicional el santo crucifio de la salud las cinco llagas el señor de la mortaja la veneración del señor de los trabajos las tres caídas y como decía Jesús Caro el señor de la paz de Fátima no el Cristo de las misericordias muy bien ya pues vámonos con público te gustaría estudiar una FP oficial del sector sanitario pero tienes poco tiempo disponible en Albor podemos ayudarte matrículate ahora en una de nuestras FP online con apoyo presencial y estudia a distancia con un apoyo de seis horas de clases presenciales a la semana Albor Cádiz la FP que mejor se adapta a ti infórmate en 956 30 40 50 Ferretería Jerez tu suministro especializado con más de 2.500 metros cuadrados y exposición para el profesional el amante del bricolaje y el cliente particular personal altamente cualificado parking propio y amplio horario de apertura para que puedas hacer tus compras cómodamente te atendemos en Tracentral de 7 y media a 3 y de 4 a 8 de la tarde sábados de 9 a 2 actualización continua de ofertas y secciones con las últimas novedades del mercado ven a visitarnos Ferretería Jerez apuesta por el comercio local ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio entradas a la venta en Ticketmaster y una experiencia única Andrés Calamaro en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 29 de julio Patrocina Finetwork Patrocinador Principal Lenovo Día perfecto con la familia es venir a hacer la compra Lutz Shopping y que los niños disfruten en su local de juego favorito por nuestra compra bonita Desde el 15 de febrero al 31 de marzo en Lutz Shopping te regalamos hasta 6 euros para que disfrutes en los establecimientos de restauración y ocio Consulte toda la información en LutzShopping.com y ven a disfrutar del único centro outlet de la provincia de Cádiz En Radio Jerez Cadena Ser Trabajadera Trabajadera hasta la una de la tarde y trabajadera también con esa sección musical que nos ofrece cada día desde el radio a... ¿Cómo le dice tu nombre? Bueno, ser león vamos a... Ser león A ser vierzo Allí está Sebastián Galfate Querido Sebastián vamos corriendo no sabe hijo cómo llevamos hoy el palio de cola más que más que vamos a tener que meter el turbo Tiempo y resultados León hoy sábado Venga, vamos rapidito pues hoy está un poco nublado estaremos en los 6 grados y fresco hoy se nota un poco más desampasible Claro, esto es León Estamos en febrero todavía es lo propio Parecía que estabas en Tomelloso hace dos semanas Venga hijo Se me había gastado la nivea Vamos hoy con la agrupación musical de la aspiración de Salamanca que es uno de los estrenos musicales en nuestra Semana Santa como sabemos detrás del misterio del Eceomo Toma el relevo este Jueves Santo tras el acompañamiento que hizo en 2019 la agrupación musical de la encarnación de San Benito que puso fin a una relación de 24 años de la agrupación musical de San Juan que también está en estos días de actualidad con la cofradía del Mayor Dolor La banda salmantina tiene sus raíces en una banda de conetes y tambores fundada en el 98 que al poco tiempo se fusionó con otra agrupación musical también con mucha historia en Salamanca que era la agrupación musical de la OGE esto suena totalmente a Ñejo que era la organización juvenil española y a partir de ahí pues se creó la actual banda escuchamos ya de fondo una de sus marchas propias se llama Dulce Esperanza es obra de Alejandro Blanco y está dedicada la dedicatoria creo que os va a encantar a la Macarena de Parla ¿de dónde? de Parla de Parla cuenta con un repertorio de aproximadamente 60 marchas constituido principalmente por marchas clásicas y composiciones de otras agrupaciones únicamente tiene 6 6 marchas propias vamos a escuchar un poco de esta marcha Dulce Esperanza obra de Alejandro Blanco uno de los directores musicales precisamente de Virgen de los Reyes ¡Suscríbete al canal! 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 Pues estos son precisamente eran grabados vamos se podía percibir perfectamente en directo en este caso en el certamen uno de los certamenes más tradicionales que tiene lugar en Sevilla en la Plaza de Molviedro y que organiza precisamente Virgen de los Reyes con la que esta agrupación pues está también hermanada fue en el año 2019 y me preguntabais hace años vamos hace años perdón la semana pasada o la anterior con los hitos o las referencias para las bandas y las agrupaciones castellanas de cuando viene una banda grande aquí pues evidentemente cuando se les invita a conciertos de este tipo para ello supone un escaparate inigualable porque se ven en el escenario pues con con sus referentes musicales que en este caso 2019 como decimos participó en el certamen de Molviedro y ha acompañado Cofra Díaz en Málaga en Algeciras alguna cruz de mayo también en Sevilla Badajoz Ávila y Madrid para para hijo que tampoco que respires también un poquito hijo que vamos rápido pero vamos que también se recoge tarde la piedad tú no te preocupes yo creo que mira mucho por la costa de la del palio no ya no escúchame hombre que al final me he liado tanto con lo del mayor dolor que al final quien va a venir a tocarle al señor del Eceomo la agrupación musical de la que estamos hablando la aspiración de Salamanca que sustituye a la encarnación de San Benito que tocó en 2019 Juan y lo que decía anteriormente que ponía fin la agrupación musical de San Benito la relación tan larga de San Juan con el Eceomo que todos recordamos históricamente 24 años eso es porque esta es la opción menos mala porque por lo visto se presentó en un cabildo se presentó San Juan Clemencia o esta y como estaba dividida la hermandad para no dividirla aún más ese fue otro de los charcos que llegó el hermano mayor y se metió que se ofreció San Juan pero por lo visto como San Juan un rajón de cuando lo echaron no acabaron en los mejores términos porque decía decía la agrupación que todavía tenían como contrato en vigor y había rescindido unilateralmente la hermandad el dicho contrato para contratar a San Benito y hombre que le habían prometido una cosa a Damián pero que bueno que va a ser no te lo pierdas para una posible extraordinaria porque este año es el año que lo vamos a sacar todo vamos a sacar Bartolo a la calle no digo más y ya ahí a lo mejor tiene un buen éxito sobre todo por la gran devoción que existe a San Bartolomeo es una cosa tremenda es que no lo palpáis eso está en la calle eso es como sabe la gente de en fin y por eso te decía que me estás liando ya porque no sé cuántas bandas van a venir aquí bueno vamos a ir recogiendo vamos recogiendo 2022 para la grupación musical de las aspiraciones de Salamanca Domingo de Ramos atento porque el autobús hay que ponerlo en marcha y que está la cosa Domingo de Ramos Salamanca Martes Santo El despojado de Cáceres Miércoles Santo La Veracruz de Moguer Jueves Santo Leseo Monjerez Viernes Santo Jesús de Medina Feli la conocidísima imagen de Medina Feli en Madrid y vuelven a Salamanca el domingo de resurrección o sea que una gira por el suroeste español hacen un Moguer Madrid eso no lo hace ni el Cebibú este la vuelta ciclista no la tengo una etapa de suelo vaya vaya tela bueno y luego la agrupación he estado viendo algunos vídeos recientes bueno deben andar en el entorno de los 80 músicos sí que es verdad que antes de la pandemia parecía que estaba que había más músicos pero yo creo esto puede ser una tónica sobre todo con agrupaciones que no sean de primera línea ni de segunda que puede que hayan dado algún bajón y lo veremos lo veremos en la calle bueno aquí no solamente serán trasladados en autobús sino también alguna UCI móvil que la acompañe en los traslados de ida y vuelta por media España Kiko mucho repulso pues larga la publicidad mucho repulso chanete Sebastián que te veremos por aquí imagino en esta cuaresma ¿no? y por supuesto vamos a intentarlo venga pues un saludo fuerte hacia ti y a toda su familia y alojamos a los muchas gracias a todos igualmente hablando de los estrenos que hemos hablado antes tanto del perdón como de la hermandad de la paz de Fátima con esa estalla también hemos de decir que pues la urna del santo en tierra también ha sido restaurada y pues bueno pues va a tener lugar la presentación de esa obra de alfebrería ¿cuándo? ¿cuándo? bueno ahí te he cogido no, no, no estaba abriendo estaba abriendo ¿sabéis que hubo alguien algunos que rajaron diciendo que era mejor hacer una urna nueva? fue ayer fue ayer hombre por Dios es que vamos Laureano de Pina siglo XVIII más o menos vamos a ver que no hay color plata, plata no, además que no hay color ¿no? entre hacer una cosa nueva y algo tan de tan tan solera como eso y tanta valía bueno la verdad es que los altos cofrades han vuelto y han resurgido dentro de las medidas de seguridad que es más que nada ponerse la mascarilla en el interior porque ya estamos todos pegados en los bancos las sillas y demás pero han resurgido y la verdad es que estamos teniendo ayer hubo un fenomenal vía crucis del señor del consuelo en los claustros mercedarios mañana será el del sin pecado de la hermandad de Jerez Rosario el traslado del sin pecado por la mañana con su pitero oye, paciente hablando de COVID esto ayer después del acto del cartel de lo de en el mandate hubo unas copitas para los íntimos decían que aquello estaba lleno de gente el caso es que el único que llevó una mascarilla era el Mendel de Lenta bueno, que es que hay mucho íntimo no, que yo, que el único que llevaba la mascarilla es que don Cruz la mascarilla cero pero bueno y si te dan un vaso ¿cómo te lo bebes? ¿con la mascarilla? te vas a la mascarilla te lo bebes a la copita y te la cierras que yo estaba testado eso no es muy ¿verdad Adri? eso no es muy ¿no? bueno, no sé prueba no quitártela hijo no has entendido pero hombre que si estás consumiendo en un bar no hace falta el día y para terminar la información que quería comentaros a todos vosotros y a nuestros oyentes del día no dos sino tres de marzo el próximo jueves se presenta la programación especial cultural del ayuntamiento bajo el título de Speck Blues una serie de mesas redondas que van a tener lugar etcétera etcétera que se presentará este día 3 de marzo y también el especial trabajadera que realizaremos en los cautos de Santo Domingo el día de San José el sábado 19 de marzo de 12 abierto a público abierto a público anótenselo porque va a ser un programa especial donde ustedes van también a poder interactuar en algún lugar y con nosotros no me sé la palabra que de interactuaciones tenemos sí, sí, sí bueno vamos con la firma de Kiko que echa el cierre a este tramo de la cofradía en trabajadera palabra de Kiko el hijo de Putin por no usar por respeto a ustedes la palabra que merece sí, el imbécil loco que manda en Rusia la ha liado ahora que estamos felices con las Pascuas con la bajada de la incidencia del COVID nuestra Semana Santa nuestra cobrema llega este y nos mete en un berenjenal que a ver cómo acaba evidentemente queda lejos luego en lo geográfico pero no perdamos de vista que la globalización informativa y económica pone los cañones en las puertas de nuestras casas y a cuento de qué viene todo esto aquí en un programa Cofrade pues porque todos los crímenes que suceden en nuestro entorno próximo o lejano nos influye en mayor o menor medida hay gente muriendo hay gente pegando de sed de tiros hay refugiados hay niños, hombres y mujeres al pie de los fusiles como cristianos y cofrades no podemos mirar hacia otro lado por si esto pasa de largo en nuestro perímetro de comodidad está sucediendo y nos embarca la pena de que a día de hoy y en el siglo XXI un detectable tipejo un mongolo un enfermo mental con manías imperialistas le da por sacar las pistolas y que nos den al resto a cuatro días del miércoles de ceniza solo nos queda restar porque esto acabe cuanto antes uniéndonos al papa en las súplicas por la paz no nos queda otra que comendarnos a nuestras devociones para que cese todo esto y no vaya más allá las guerras empiezan pero no se sabe cómo terminan que Cristo y María de la Merced nos ayuden y amparen a todos los que están sufriendo y que el diablo más perverso se lleve al averno al tarado culpable de tanta desgracia amén bueno Kiko la verdad es que es el sentir es el sentir de no lo podía ahorrar en fin bueno que esta semana tenemos cultos en hermandades y cofradías en esta semana que entra la hora de la cuaresma hemos hablado de la paz de Fátima pero también lo hay por ejemplo si vamos a tener cultos también la hermandad de la redención que será un solemne triduo dando comienzo a las 19.30 la hermandad de Santa Marta a las 8 la hermandad de la Veracruz también a las 8 y el próximo miércoles de ceniza también comenzará la hermandad de la oración en el huerto también la hermandad de la misión redentora el Cristo de la Defensión en Capuchinos la hermandad del Perdón esta semana y la hermandad del Transporte por otra parte comentarles también cultos en la hermandad de la Borriquita también del Domingo de Ramos de la Coronación en la hermandad de la Sed y nos vamos a la madrugada con la hermandad de la Buena Muerte todos ellos intensa semana de cuaresma le iremos contando también la semana que viene como va a ser ese Villacrucis que adelantábamos la semana pasada ¿tú qué quieres decir? el fin de semana que viene hay un esto una excusa muy buena para un anticipo de la Semana Santa con la excusa del Villacrucis a partir del viernes viernes, sábado y domingo el viernes sale la hermandad del Sacramental de Santiago al Cristo de las Almas se traslada a la Santa Iglesia y el sábado la hermandad de San Rafael y el domingo San Benito por la mañana con manto de la amargura de Sevilla y con la de ellos me imagino que tendrá varios no al de salida pues mira no, no viene con uno de camarilla un poco así Celestón para en el hospital al hospital y se incorpora ahí el Carmen de Salteras exactamente del taco que no será baratito no, no el taco hablando de baratito también esta semana Kiko también la plasma en su página de La Voz del Sur ya se están haciendo cábalas para recordar dinerito por la hermandad en la maltrecha economía ayer se presentó las banderolas que se van a colocar 45 eso te iba a preguntar por las banderolas en el centro una cara con la imagen titular de la cofradía correspondiente y detrás publicidad esto está vendido también está vendida la guía de publicidad también se está vendiendo la guía oficial del ordinario y también faltan cerrar el asunto de las traseras de la tribuna que esto tiene más miga porque hay un procedimiento de los procedimientos administrativos públicos del ayuntamiento hay sus pareceres sobre la viabilidad o no de poder ejecutar esta acción pero bueno ahí están los técnicos peleando el asunto de las traseras de la tribuna a la delantera hay un cuarto de hora ¿no? perdón de las traseras de la tribuna a la delantera de la tribuna hay un cuarto de hora pero ahí no te he cogido yo yo no lo veo en las delanteras no, no, no la delantera es como los campos de fútbol ponerlo delante están hablando a las traseras las traseras digo yo que queda un cuarto de hora que de aquí a unos años ya se me lo puso no, las traseras todavía la podrán usar lo que no cabe es como me dijeron ayer que a lo mejor ponían como los campos de fútbol pero tú te sientas tú siéntate en la calle larga y delante tuya mercería loli como los circuitos detrás no, la calle larga no, son las tribunas ojo, las tribunas pero como está diciendo Adri en las delanteras que te sientes en una tribuna delantera y tú delante tuya tienes mercería loli que no que en la parte de atrás la trasera vamos a ver además esto está consensuado con el ayuntamiento porque además es una cuestión estética y urbanística incluso a eso voy la Unión de Hermandades va a repartir antes de Semana Santa 3.000 euros pendientes que había de la anterior reparto del parque de Silla y ya luego como hemos hablado del IVA de los palcos ya Dios proveerá cuando se devuelve ese dinero que si me comenta que está depositado en la Unión de Hermandades o sea que está metido en una casa pato esperando a que se entregue a las hermanas no a las hermandades a los usuarios de los palcos que los soliciten bueno bueno pues que vamos llegando al final al final no nos da tiempo Adri que yo sé que estabas tú con el palermo venga 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 bueno bueno que queda un minuto y medio todavía bueno vale pero nos ha llevado muy bien muy ligerito muy inteligente no va a ser solamente esta guía que se presentó en el día de hoy perdón de la cuaresma queda la guía de Semana Santa la tradicional y se nos anunció que va a haber otra guía de las sacramentales y otra guía para las glorias glorias sí exactamente la verdad que la guía de la cuaresma yo esperaba que voy a hacer un folleto publicitario está muy bien ya digo que está en el Twitter hay un buen equilibrio entre la gráfica lo que es la información y la publicidad hay un buen equilibrio no es abusivo quizás porque nos han encontrado tampoco más anunciantes eso o han jugado a ser más elegante no lo sé no lo sé ahí ya me quedará duda me queda la duda lo cierto es que esto es ad experimentum el próximo sábado estaremos también desde el estudio y desde el obispado donde se va a llevar a cabo el pleno de toma de horas pues muy bien ahí estaremos en directo también para saber el sábado también tenemos ahí tertulia de los claustros que el que suscribe tiene que moderar así que ahí estaremos también hasta el sábado que viene señores si lo quiere vamos a recorrer ya la conferidía de Radio Jerez